En el Perú, a las mujeres las están matando, mientras nuestros políticos siguen discutiendo sobre el color de un pedazo de tela. Entre enero y junio de este año se han registrado 75 feminicidios y más de 170 tentativas de feminicidio. Entre enero de 2009 y junio de este año se registran 1.216 feminicidios, de los cuales más del 30% se han dado en Lima metropolitana según estadísticas del Ministerio de la Mujer, lo cual hace que nuestra capital sea la ciudad más insegura para la mujer peruana. ¿Esta problemática nacional se va a solucionar discutiendo sobre el color de un bandil? Obviamente que no. Lo que la mujer peruana, lo que la ciudadanía en general espera de nuestras autoridades es de que implementen políticas públicas que solucionen este problema desde la raíz. Por ejemplo, el presidente Vizcarra podría dar la orden para que el Ministerio de Economía y Finanzas habilite presupuesto adicional al Ministerio de la Mujer para que se pueda ejecutar o ampliar el proyecto de casas refugio a nivel nacional. Hoy existen en un reducido número, pero necesitamos que existan muchos más en todo nuestro país. La importancia de esta casa refugio radica en que es un espacio seguro en el que la mujer que es víctima de violencia podrá no solamente refugiarse, sino también recibirá apoyo psicológico, legal, pero sobre todo herramientas de emprendimiento. Y esto se tiene que ejecutar de la mano con los gobiernos locales que tienen también programas especiales o específicamente diseñados para la defensa de los derechos de la mujer. Una vez más, la solución a esto no es discutir sobre el color de un pedazo de tela, porque ello no cambiará nuestra triste realidad. Y esa es que en el Perú a las mujeres las están matando y nuestra clase política tiene la obligación de dar una solución a esta situación.